Que hermosa te ves esperando un bebé, vida mía Que hermosa silueta se palpa a través de tu cuerpo Espero que Dios me permita llevar el orgullo Cargar en mis brazos el fruto que traes en tu vientre Que importe el color de sus ojos, su sexo o su pelo Le amo desde antes que pueda abrazarle o tenerle Que nazca completo y sano, a mi Dios le pido Ya quiero mirarle crecer, ayudarle a correr Valores yo te pido, mi mano, mi amor Y mi fuerza podrás sostenerte El privilegio que te dio la vida de poder ser madre Es algo envidiable, tan lindo, tan grande Me nace decirte felicidades Amor, hoy que la bendición de Dios Ha llenado de dicha nuestras vidas Yo te quiero decir, gracias amor Gracias por darme la dicha y la felicidad Valores yo te pido, mi mano, mi amor Y mi fuerza podrás sostenerte El privilegio que te dio la vida de poder ser madre Es algo envidiable, tan lindo, tan grande Me nace decirte felicidades